Normativa de Agroquímicos, Jornada de Capacitación a Inspectores. El municipio la realizó días atrás con el objetivo de capacitar a inspectores municipales sobre los alcances de las normativas de agroquímicos en el Centro de Investigación, Docencia y Extensión en Producción Agropecuaria. Se trata de una instancia para brindar instrumentos formativos al cuerpo de inspectores dependiente de la Secretaría de Protección Ciudadana y de Defensa Civil que se sumarán a la tarea de control y fiscalización respecto a la ordenanza número 5.953. En ese sentido, la capacitación comprendió un intercambio de conocimientos y experiencias en el aula acompañado de una demostración del funcionamiento del equipo pulverizador a cargo del ingeniero Juan Barnetto con la colaboración del personal no docente. El encuentro fue organizado en el marco del proyecto de extensión denominado Diagnóstico Participativo de la Aplicación de Plagicidas en Cultivos Extensivos y Pasturas del Partido de Luján y sus alrededores. Se recuerda que, ante denuncias sobre el uso de agroquímicos en el partido, se pueden comunicar con el COM al 02323 435722. Operativo a acercar en Torres, Opendor y Cortines. El municipio y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se llevarán adelante tres jornadas con el objetivo de facilitar la tramitación del Documento Nacional de Identidad, entre otros servicios. Los operativos se desarrollarán de 9 a 17 horas el viernes 29 en Torres, en el Centro de Jubilados y Pensionados, Hernández 778, el lunes 2 de mayo en Opendor, en el Centro de Jubilados y Pensionados, Corrientes y Mendoza, el martes 3 en Cortines, en el Club Social y Deportivo Cortines, Doctor Muñiz y Dorrego, y también podrán realizarse consultas y tramitaciones ante ANSES, PAMI, Migraciones, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia, CDR del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y Nadi, Defensoría del Pueblo de la Provincia, Plan Progresar y Censo 2022. Además, habrá punto ciudadano acercando a la comunidad los servicios de gran cantidad de áreas municipales. En Opendor y Cortines, además, se realizarán vacunaciones antirrápicas gratuitas y entregarán chapas identificatorias. Eco Yoga Fest Luján, una jornada gratuita a puro yoga, meditación y conciencia ambiental. El municipio de la Escuela de Nata Yoga invitan a participar de la primera edición del evento, una propuesta abierta y gratuita a toda la comunidad con clases de yoga, charlas sobre conciencia ambiental, meditación y mantras. Será el sábado 30 de abril de 10 a 14 en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador. La propuesta estará coordinada por la maestra Majegi Devi Darmanat, directora de la escuela, y el maestro Jaya Darmanat, subdirector, y contará con la participación de integrantes de la cooperativa Usina Eco, quienes brindarán una charla sobre reciclado. Copa Argentina, Flandria-Sarmiento la próxima semana en Córdoba. El 4 de mayo, en el Estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba, el Canario enfrentará a Sarmiento de Junín por los 32 avos de final de la Copa Argentina. El inicio del partido está programado para las 16.45. En el presente, el verde es uno de los protagonistas de la Superliga Argentina, y el de Jauregui se está acomodando en su regreso al Nacional B. En caso de igualdad en el partido en los 90 minutos reglamentarios, se definirá mediante disparos desde el punto penal. Para dicho compromiso, desde la entidad de Jauregui presentarán una nueva camiseta con diseño especial para la ocasión. En Copa Argentina puede acceder el público de ambas parcialidades, por lo que se espera el acompañamiento de los canarios hasta la provincia de Córdoba.